Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y cúmplase en la tierra tu voluntad, como se cumple en el cielo, danos hoy los alimentos que necesitamos, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonaremos a los que nos han hecho mal, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre, Amén. 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 Amén.